Amén, gloria a Dios, Dios le bendiga iglesia, gloria al Señor, ¿le pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya, gloria a Dios, que bueno es poder estar aquí en Bellavista, gloria al Señor, esta noche es una noche gloriosa para nosotros el poder estar aquí lunes tras lunes, semana tras semana, mes tras mes, visitamos diferentes lugares, organizaciones, comunidades, residenciales y hoy nos ha tocado aquí, así que gracias a Julio Ramos, a la familia Ramos y a todos ustedes que nos escuchan, pon oído y pon atención a la palabra de Dios que hay un mensaje importante para ti, vamos a establecer la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19 y leemos Gloria al Padre, Hijo al Espíritu Santo, capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad y resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era esa él de baja estatura, por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol de sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa, amén, gloria a Dios Padre, en el nombre de Jesús presentamos cada vida en esta hora, presentamos Señor tu palabra, Dios mío, tú eres Dios poderoso y eterno, glorioso, misericordioso, maravilloso, este es tu Evangelio, es tu palabra Señor y tú habrás de traer el mensaje en esta noche, oh Dios poderoso apodérate de todo nuestro ser, Dios mío, y sé tú Señor por mis labios trayendo este mensaje en esta noche, Dios mío, para todos los aquí presentes, para todos los que están también a través de la internet, en el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Es importante establecer como base la palabra en el Evangelio según San Lucas y hablar de ese momento en el cual Saqueo estaba trepado en un árbol buscando ver al Señor Jesús, porque había multitudes que le impedían, y si comenzamos a pensar en las multitudes de situaciones que nos impiden en la vida, hoy en día para poder tener un encuentro o mirar a Jesús, no terminamos, comenzamos y no terminamos, hay multitudes de impedimentos que se interponen entre el hombre y Dios para uno poder caminar o llegar hasta la presencia del Señor, hay cegueras espirituales, hay momentos de situaciones difíciles que el hombre se ciega y no le permite el poder tener o llegar a tener un encuentro con Dios, pero sin embargo, este hombre luchó, luchó porque sabía que por allí estaba pasando el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, luchó porque reconoció que había una presencia divina en aquel lugar como la tenemos hoy en día, aquí donde nosotros nos encontramos o en cualquier lugar donde nosotros estamos. Él luchó por recibir el mensaje y la palabra de Dios y luchó y se abrió paso entre medio de las multitudes y buscó un lugar alto para poder ver al Maestro. Hoy hacemos una exhortación y una invitación al pueblo que sintoniza en esta hora a que busques un lugar alto, a que si donde te encuentras, crees o entiendes que estás ahogado o sumergido en problemas o situaciones difíciles, busques un espacio o un lugar en el cual puedas establecerte ante la presencia de Dios, de rodillas, inclinando tu rostro y clamando al Dios vivo, real y verdadero, a que llegue hasta donde ti, a que te invite, a que Él quiera hoy invitarte y decirte estoy contigo, estaré contigo en tu casa hoy. Busca espacio, busca esa presencia, busca ese nivel de presencia, porque el hombre tiene que moverse, tiene que caminar como hizo Saqueo. Saqueo no se quedó parado, no se quedó quieto, dice la Biblia, que caminó, que buscó un lugar. Y dice la Biblia que era un recaudador de impuestos, era un hombre adinerado, un hombre bien acomodado en la sociedad en ese entonces. Sin embargo, por más posición que tuviera, sea política, sea económica, él necesitaba, tenía una necesidad espiritual que se le hacía en su interior, su alma, y le hacía un llamado para reverenciar la presencia del maestro que se encontraba en aquel lugar. Y hoy tú y yo, como seres humanos espirituales, tenemos esa necesidad, por eso estamos aquí, por eso es que este grupo de hermanos se reúne día tras día, y todo el pueblo de Dios y congregaciones se reúnen día tras día en sus diferentes servicios religiosos buscando presencia de Dios, buscando acercarnos a Dios. Por eso es que buscamos romper todos estos impedimentos, por eso es que buscamos romper todas las ataduras que nos envuelven, que nos ciegan, que nos impiden y que no nos permiten, o no nos dejan caminar hacia la presencia de Dios, hacia la casa de Dios. Pero hoy que estamos aquí, la iglesia, estamos aquí para decirte que hoy llegó el día que se ha quitado la ceguera espiritual para todos y cada uno de nosotros, porque hoy es el día en el cual nos encontramos en la presencia de Dios, porque este lugar es declarado santo, este lugar es declarado santo para Dios. Amén, gloria a Dios. Y la importancia de hacer como saqueo, que buscó la presencia de Dios, que caminó hacia Dios, es la importancia que tenemos que darle hoy en día a nosotros ante tanta situación difícil que estamos viviendo. Ante tanta situación que nos rodea, el Señor dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo, y somos nosotros los que tenemos que caminar tomados de la mano de Él para que podamos sentir la paz, la alegría y el gozo que solamente Él nos da en medio de toda situación. Vivimos en un mundo tan difícil, tan diferente. Sin embargo, cuando buscamos de Dios, entonces sentimos nosotros la diferencia también de lo que es acercarnos a Dios, conocer a Dios y conocer al Redentor y la salvación. Y la salvación del alma es urgente, es de emergencia, es algo que es muy extremadamente importante que tenemos nosotros que buscar el día de hoy. La salvación, ¿qué es la salvación? La salvación es salvarnos de un peligro. O sea, que Él buscaba salvarse de un peligro que estaba ocurriendo en aquel entonces también, de un peligro que tenía como recaudador de impuestos, tal vez con preocupaciones por el dinero que tenía, preocupaciones por la familia, finanzas, tantas preocupaciones. Él estaba buscando una salvación, buscando encontrar esa salvación. Y la encontró porque el Señor lo miró y le dijo, hoy tengo que ir a tu casa, saqueo. Y hoy el Señor te dice a ti, amado oyente de la urbanización Bellavista, hoy tengo que ir a tu casa, tengo que visitarte, tengo que estar allí donde tú te encuentras, tengo que llegar al lugar que tú has escogido para llamarme, para adorarme, para glorificar mi nombre. Hoy yo estoy contigo y te digo que yo te levantaré, que te ayudaré, que estaré en tu casa y que cenaré contigo. Amén, gloria a Dios. El Señor te está llamando, te está dando mensajes, te está dando mensajes a diario a través de tantos profetas, de tantas palabras de Dios, de tantos coritos que escuchamos hoy, en la tarde de hoy, a diario, que escuchamos cuando el Señor nos habla por medio de las cánticas, por medio de las alabanzas. Y yo quiero a la tarde de hoy decirte, tarde noche, que Dios es un Dios de poder, de gloria, que es quien te levanta, quien te saca de los problemas que tienes, quien te saca de cualquier tipo de situación, que te saca de las tinieblas para traerte a la luz. Estamos rodeados de tinieblas. Somos seres espirituales. Más sin embargo, somos seres espirituales, pero no podemos todavía alcanzar con nuestros ojos, ver lo que nos rodea. Si viéramos con nuestros ojos lo que nos rodea, que es lo invisible, estuviéramos hechos pedazos, porque Dios es un Dios de poder y de gloria, y de lo invisible hizo lo visible. Y eso que hoy no vemos, estas huestes espirituales, esto que nos rodea en los aires, estas tinieblas que atacan al ser humano, esto que vemos, estos virus, hoy no los vemos, pero va a llegar un día, cuando la iglesia, el pueblo de Dios, ya no esté sobre la faz de la tierra, que todo se va a hacer visible. Y cuando ese momento llegue, y nos dice Apocalipsis, que todo será visible, incluso dice Apocalipsis, será tan visible, que ya la iglesia no es la que estará aquí predicando el evangelio, sino que los propios ángeles de Dios van a presentarse a predicar el evangelio de Dios. Y ahí el mundo invisible que hoy no vemos se hará visible. Pero hoy, por eso estamos aquí, porque exhortamos al pueblo a que se quite la ceguera espiritual, a que podamos quitarnos las vendas de los ojos y podamos ver la gloria y la misericordia de Dios. Y algo importante, amado, que nos escucha, no importando religión, no importando denominación alguna, nosotros siempre hacemos llamados a la iglesia católica, la iglesia evangélica, la pentecostal, la iglesia bautista, porque aquí lo importante es que somos hijos de Dios, que buscamos a un Dios vivo y verdadero, real, que nos ha creado. Y aquí tenemos que echar a un lado las denominaciones, tenemos que echar a un lado las posiciones, tenemos que echar a un lado las posesiones materiales, como hizo Saqueo, dejó a un lado todo lo que estaba haciendo para ir en búsqueda del maestro. Y hoy nosotros tenemos que tener ese enfoque, dejar lo que tenemos, lo que estamos haciendo, a un lado toda posición y entregarnos en humildad, con corazón arrepentido, con corazón constricto y humillado, delante de la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios en Hechos 16.31, cree en el Señor y tú y tu casa serán salvos. ¿Y salvos de qué? Pues salvos, salvos de la ira que vendrá, salvos de cualquier problema grave, cualquier problema de peligro en el cual nos podamos encontrar. El Señor ha venido a traer la salvación y la salvación del alma es librarnos de un mal, de un peligro. Nosotros estamos aquí, como seres humanos, caminando sobre la faz de la tierra, pero sabemos que algún día cada uno de nosotros tendremos que partir como han partido los que nos han precedido a nosotros, que han ido antes a morar ante la presencia del Señor. Nosotros tenemos que enfocarnos en que tenemos que buscar de Dios y asegurar nuestra salvación con Jesucristo, nuestro Señor, que es lo más importante que nosotros podemos tener, la salvación del alma. no hay contrato, no hay pacto más importante sobre la faz de la tierra que no sea el pacto de Dios con los hombres por medio de la salvación de nuestra alma, por medio de Jesucristo, su Hijo. Es por la misericordia y por la gracia de Dios que hoy tenemos reconciliación con el Señor porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice el libro de Romanos, en Romanos 3.23, porque cuando todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos destituidos. En el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante redención que es en Cristo Jesús. Tenemos que tener esa justificación y esa justificación no es otra cosa que no culpable. La palabra justificación significa no culpable y cuando llegue el momento de la verdad, tanto aquí en la tierra como cuando nos toque partir al reino de los cielos, allí tendremos uno que está defendiéndonos y estará con nosotros presente diciendo no culpable, aún en medio de toda situación, todo pecado, toda adversidad que hemos tenido como seres humanos aquí en la tierra. Cuando creemos en Jesús, lo aceptamos como único y exclusivo salvador. Le estamos diciendo al Señor, te queremos y te queremos a ti como único abogado nuestro delante de la presencia de Dios. Y cuando así lo hacemos aquí en la tierra, en el cielo, el Señor estará parado frente a nosotros diciendo no culpable, es mi hijo, aceptó mi nombre, yo soy su salvador, gloria al Señor y el Señor mismo dice la palabra de Dios que nos servirá, que estará con nosotros aún en medio de toda tribulación, de toda situación, en medio de toda situación aquí en la tierra y aún cuando estemos en el reino de los cielos, dice en Apocalipsis que Él mismo estará con nosotros, se sentará en la mesa y nos servirá. Gloria al Señor, aleluya. Esa es la importancia por la cual esta iglesia, amado que me escucha, está hoy aquí en Bellavista, está hoy aquí trayéndote palabras de Dios, de vida y de esperanza, porque fuimos enviados a ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura para que todo aquel que en Él creyera será salvo. Y yo sé que tú estás escuchando, sé que estás en la cocina, en la sala, donde te encuentras en la comodidad de tu cuarto, pero estás escuchando el mensaje y sabes que es importante la salvación del alma. Nosotros somos seres espirituales, por eso cuando niños siempre buscamos una creencia, un tipo de creencia. Yo recuerdo cuando niños, por eso es que tenemos que educarnos, cuando niños yo salía en el Día de Reyes a ver las tres estrellas que siempre salen juntitas y yo salía afuera, nadie me mandaba, yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, salíamos afuera a mirar las tres estrellas para pedirle a las tres estrellas que eran para nosotros los tres Reyes Magos que nos trajeran los regalos. Usted puede tener ese recuerdo de cuando niño, yo lo tengo, porque somos seres espirituales, somos seres espirituales. Hay una anécdota de un hombre que no creía en Dios y escondió a su hijo en un cuarto en su casa y no permitía que el niño saliera afuera y cuando en una ocasión no encuentra al niño dentro de su casa y lo encuentra afuera arrodillado frente a la luna y mirando al cielo y el padre le levanta y le dice ¿qué haces ahí? y el niño se levanta y le dice estoy haciendo reverencia y adorando al que hizo eso tan hermoso y tan maravilloso que es esa luna. Santo, gloria al Señor porque somos seres espirituales y tenemos que buscar esa presencia de Dios y hoy nosotros estamos aquí para decirte cuál es el camino, cuál es la guía que tenemos que seguir para buscarle al Señor. Cree en el Señor Jesús, tú y tu casa y serán salvos acéptalo públicamente reconocelo como tu único y exclusivo salvador. Esa es la misión de la iglesia sobre la faz de la tierra como te mencioné no importando denominación es la misión de la iglesia llevar el evangelio de la paz a toda criatura. Amén. Gloria al Señor gloria a Dios. Así que en esta noche te hacemos la invitación para que llegue hasta aquí está la hasta la residencia B-21 yo sé que estás escuchando te puedes comunicar con nosotros también o puedes llegar hasta aquí alguno de los hermanos puede llegar hasta tu hogar si no pueden o no tienen movilidad facilidad de movimiento puedes prender una luz apagarla enviar una señal que nosotros podamos saber entender que quieres la oración que quieres que lleguemos. Mira si Dios es misericordioso que dice el libro de Lamentaciones 3.22 dice por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Hay la misericordia de Dios amado que me escucha porque hoy en día vemos lo que está ocurriendo en el mundo entero con respecto a los asesinatos vemos lo que está ocurriendo en el mundo entero con respecto al tema del aborto con respecto a otros temas que son leyes que están impulsando en las naciones que son contra natura contra la palabra de Dios y aun así Dios tiene misericordia aunque nos envía avisos nos envía huracanes nos envía temblores porque la naturaleza no se gobierna solo amado que me escucha la naturaleza la gobierna el creador que es quien la domina quien es quien tiene el control de ella y por eso por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos nosotros los seres humanos y la tierra amado que me escucha así que estamos a tiempo para buscar del reino de los cielos dice la palabra de Dios que es aquí yo estoy a la puerta y llamo todo aquel que me escucha y abre la puerta yo entraré y cenaré con el Apocalipsis 3 17 dice la palabra de Dios que entrará y cenará contigo que estará contigo como somos seres espirituales pues tú tienes que entender lo que estamos hablando quiere decir que cuando tú te inclinas cuando tú sientes una situación de tristeza cuando sientes una situación de congojo de depresión de dificultad en tu familia en tu vida tú cierras tus ojos para orar para aclamar y dice la palabra del Señor si abre la puerta yo estaré y entraré allí y estaré contigo amén así que abre la puerta del Señor que Dios te está llamando con gloria al Señor aleluya Dios es bueno es poderoso es glorioso y misericordioso dice la palabra del Señor en Juan 3 17 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él creyese fuera salvo que no se pierda porque Dios ha dado a su hijo unigénito dice la palabra para que aquel que no se pierda perderse de qué perderse por qué la palabra es clara cuando te menciona para que no se pierda no se pierda mantenga vida eterna quiere decir que nosotros si no aceptamos al Señor si no buscamos presencia de Dios podemos arriesgarnos a tener una pérdida y una pérdida que cuando tú hablas de pérdidas materiales o físicas que la hemos tenido sabes que molestan pierdes un carro pierdes una situación en una casa o algo personal pierdes la cartera sabes que molesta sabes que incomoda sabes que es difícil sabes que tienes que ir a hacer gestiones luego para conseguir la licencia documentos que se hayan extraviado ante la pérdida de una cartera o de algo material pero en este momento esta pérdida de la que habla la palabra de Dios es una pérdida más grande por eso te mencioné ahorita que lo más importante que nosotros tenemos en la vida es el alma y es que tenemos que asegurarla para que cuando el día que nos toque partir estemos ante la presencia del Señor no haya pérdida que no haya pérdida que haya ganancia porque morir en Cristo es ganancia oh gloria al Señor eso es la importancia me decía en una ocasión una persona que no creía en Dios y discutía y decía yo no tengo que ver nada con eso yo no bueno no tienes que ver nada o no querrás creer porque el ateísmo no es otra cosa que negar no es que Dios no exista sino es negar la presencia de Dios ahora bien si tú aseguras tu alma en esta hora para Cristo si tú aseguras tu alma aceptando al Señor Jesús como tu salvador y llega el momento de partir de este planeta tierra hacia otro lado hacia el lugar celestial hacia morada celestial llega el momento de partir y de irte y no hay nada al lado de allá no hay nada pues no pierdes nada no pierdes nada porque tú te aseguraste tu vida eterna aseguraste seguir al maestro y aseguraste y que yo te aseguro que por la palabra de Dios así hay algo si hay moradas celestiales si hay presencia de Dios si hay trono de Dios si hay ángeles y ángeles si hay gloria de Dios manifestándose si hay si no hubiera nada pues no perdemos nada gloria al nombre del Señor pero si aceptamos al Señor lo hemos ganado todo por eso el morir en Cristo es morir teniendo ganancias gloria al Señor asegura tu vida con Cristo asegura tu vida en esta hora que es el momento más importante amado que me escucha yo sé que has pasado por situaciones difíciles yo sé que has atravesado situaciones difíciles pero no hay justo desamparado ni sus simientes que bendiga el pan dice la palabra de Dios que Dios te sustentará que Dios te proveerá que Dios te ayudará que Dios te cuidará te cuidará y te guardará acepta a Cristo asegura tu vida con el Maestro no hay nada más seguro que aceptar a Dios como nuestro Salvador personal gloria a Dios ya terminando el mensaje es importante mencionar que dice segunda de Corintios 3.16 pero santo mi alma te adora Jesús mi alma te adora Jesús gloria a Dios bueno dice pero cuando se convirtieran al Señor escucha bien lo que dice esta palabra de Dios por eso es que hay que leer la palabra de Dios hay que buscar la palabra de Dios tú tienes una Biblia allí amado que me escucha está allí en tu cuarto búscala búscala dice la Biblia en el libro que escribió el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice pero cuando se convirtieran al Señor el velo se quitará con gloria a Dios quiere decir amado que al momento hay algo que también impide o molesta que nosotros podamos llegar ante la presencia de Dios ante la gloria de Dios hay algo que lo impide hay impedimentos ¿cuántos impedimentos no tenemos en la vida? los tubos saqueos se encontró con una multitud que no lo dejaba que le impedía llegar y esa multitud significa montones de problemas o montones de situaciones porque literalmente era un pueblo que había allí presente que no lo dejaba caminar y dice que era un hombre bajito de estatura y tratando de levantarse y buscar al Señor pero sin embargo se esforzó y buscó hay multitudes de cosas que nos impiden ese es el velo que tenemos que quitarnos que tenemos que romper gloria al Señor cuando Cristo murió en la cruz del Calvario dice la Biblia que se arrancó el velo por la mitad se quitó el velo para que toda la humanidad pudiera ver pudiera ver el sacrificio que Él hizo en la cruz por la salvación del alma de todos y cada uno de nosotros aquel momento glorioso no fue un solo simple momento de un Viernes Santo no fue un simple momento de una película de Viernes Santo aquel fue el momento más glorioso de la historia de la humanidad donde el hombre vio la luz donde el hombre de las tinieblas pasó a la luz donde el hombre pudo entender tener al lado del Señor una morada celestial el momento más importante y más glorioso del cual han transcurrido al día de hoy dos mil años mira si la misericordia y la gloria de Dios es tan grande que ha transcurrido dos mil años y por eso hoy nos encontramos en lo que la gente conoce como los tiempos finales los tiempos finales no es otra cosa que desde ese momento para acá hemos entrado en el periodo de la misericordia y la gracia de Dios y ese es el tiempo final en el cual nos encontramos porque el Señor dijo que antes de su venida habrán señales prodigios y hará en los cielos en la tierra muchísimas señales y hoy tú y yo esta generación del dos mil veintidós que está por ahí en sintonía lo estamos viviendo lo estamos viendo estamos viendo como la humanidad está atravesando por los momentos más difíciles de su historia rumores de guerra situaciones peste hambre no hay que mencionar tú ves las noticias no tenemos ya ni que mencionarlo en las noticias ya el periodismo ha servido de voz de antoparlante a la palabra del Señor algunos periodistas o algunos informadores aún sin creer lo anuncian otros creyendo y sabiendo lo que está pasando lo anuncian hoy yo te vengo aquí a decir que esté a cuenta con Dios y que sepa que lo que estamos anunciando es palabra de vida palabra de Dios palabra de esperanza y que nosotros buscamos de Dios con temor y temblor día tras día con corazón con tristos y humillados porque pecadores somos todos no hay uno justo dice la palabra de Dios pero si somos salvos por medio de la redención de Cristo del cuerpo de Cristo que con su cuerpo con su sangre derramada por nosotros nos ha dado el perdón de los pecados gloria al Señor aleluya así que gloria a Dios yo te invito a que en esta hora acepte al Señor como único y exclusivo salvador y voy a hacer tres llamados para finalizar esta parte gloria a Dios el primero es para todo aquel gloria a Dios todo aquel siervo de Dios todo aquel yo voy a pedir a la iglesia que ponga en pie y que comencemos con un clamor porque esto es una guerra espiritual mencioné ahorita que no vemos Julito lo que está a nuestro alrededor ahora mismo este lugar es declarado santo pero no vemos por eso es una guerra espiritual ni de arriba por eso es que tenemos una guerra que tenemos que ganar dice Efecio 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades en regiones celestes huestes espirituales de maldad gobernadores de las tinieblas de este siglo lo dice la Biblia pero dice que cuando te pones la armadura de Dios que te pones el yermo de la salvación que te pones el calzado del evangelio de la paz la coraza de la justicia el escudo de la fe Dios te reviste con esa armadura para seguir hacia adelante soportando toda prueba y batallando contra toda tiniebla y venciendo porque te hizo vencedor como el ha vencido en la cruz del Calvario este llamado y esta invitación es para el pueblo de Dios para la iglesia del Señor Gloria a Dios aquí presente a través de la ENTN el mundo entero y todos los hermanos de la urbanización Bellavista Gloria a Dios vamos a orar por la iglesia Gloria al Señor Padre Dios poderoso y eterno por tu iglesia es tu iglesia es tu pueblo somos tus hijos es la iglesia Dios mío la iglesia católica tu pueblo la iglesia pentecostal la iglesia bautista la iglesia pentista es tu pueblo son tus hijos somos tus hijos sobre la faz de la tierra la iglesia evangélica la metodista Dios mío todo aquel siervo de Dios en la prebiterana oh Dios poderoso todo aquel que te sirve Dios mío que busca tu rostro que busca congregarse ante tu presencia Dios mío que te reconoce como salvador exclusivo que ya te ha reconocido que sabemos Dios mío donde estamos que conocemos Mateo 24 Lucas 21 Marcos 13 Dios mío es tu pueblo tu pueblo que está aquí Dios mío derrama tu bendición trae unidad a tu pueblo levanta los muros espirituales levanta nuestras manos oh Dios mío que no nos cansemos de alabar y adorar tu nombre y darte la gloria Señor que nos unamos como pueblo como pueblo santo como pueblo escogido por ti Dios mío como pueblo sagrado limpia nos sana nos sálvamos diventa nos ayuda a seguir hacia adelante Señor en medio de toda prueba toda tribulación glorificate en nuestra vida Dios mío glorificate Señor y danos tus dones los dones del Espíritu Santo para que nosotros podamos continuar hacia adelante haciendo la obra la cual tú nos has enviado Señor tú eres santo glorificate en tu pueblo en tu iglesia Dios mío tus pastores tus sacerdotes oh Dios poderoso tus diáconos tus ministros tus maestros Dios mío bendícelos tus misioneros tus evangelistas glorificate Dios mío sobre todo y cada uno de ellos Señor en esta hora en el nombre de Jesús oh Dios poderoso y eterno desatando una gran bendición un avivamiento bonito sobre tu pueblo que se sienta tu poder y tu gloria en tu pueblo Dios mío en el nombre de Jesús amén gloria a Dios gloria a Dios denle ese aplauso al Señor Jesús por lo que hace por la iglesia gloria a Dios ahora aquí en este lugar de humanización bellavista si hay alguno oyente que se ha apartado de los caminos del Señor no importando por cual situación en esta oración vamos a hacer un llamado y vamos a hacer un clamor por ti porque hoy hoy es el momento de regresar a casa hoy es el momento de volver al lugar donde tú sabes que estás seguro hoy es el momento de volver tu mirada al Señor y no importando porque te desviaste lo que importa es que regresaste como hizo el hijo pródigo que regresó a la casa de su padre regresa hoy a la casa de tu padre no esperes tarde oh gloria a Dios en el nombre de su padre presentamos toda aquella vida que en un momento dado Señor se ha apartado de tu presencia se ha apartado de tu congregación Dios mío te presentamos cada vida Señor glorificate oh Dios poderoso tráelo a tu redil nuevamente oh Dios mío es la oveja perdida que hay que buscar hay que traerla oh Dios mío porque has dejado tú oh Dios mío las 99 para ir a buscar una que se haya perdido Señor nosotros sabemos oh Dios mío lo grande que tú eres lo glorioso y misericordioso y que por algo nos has traído aquí Dios mío oh Señor yo te conocí yo te conozco yo sé quién eres padre yo te vi ¡Gracias!